No me creo eso a ciegas ni de coña Teniendo en cuenta que enfrente hay una Lulu Que tiene el Polymorph Y esto no es una partida de Astralis No vamos a tener un Zed a ciegas En el carril central es Jace Y por tanto tenemos la composición de Billy Completamente cerrada Jota de Gaming que tiene que buscar la respuesta para Night en Medio Dudo... Perdón, Night en Medio no, eso es una Annie Falta el top laner que es el Sion 3-6-9 y sus tipos de picks Cuidado que se va a liar Nivel 1 de la LPL El que no lo conozca que se prepare porque suele ser una fiesta El nivel rojo que se lo acaba llevando Creo que ha sido Sion Primera sangre para el mono Se lo ha llevado Canave 3-6-9 que se muere Va a ser un 1x1 Ha smiteado Canave pero lo ha smiteado mal Se ha equivocado el jungla chino La camiseta firmada por los integrantes del equipo De más laias entre todos los suscriptores de la LVP No creo que me toque, no Vamos a ver a quien le va a tocar es un ganqueo Ha tocado un ganqueo La Lulus nivel 1 Misik que tiene que intentar escaparse Regatea con el flash Pero le han puesto toda la cadena de CC encima Aguanta bastante pero acaba muriendo Ya lo queda con Ruler que quiere revolverse Está llegando Canave Sion que está muy tocado Ruler que podría llevarse la kill Acaba rematando Y Canave que se lanza hacia delante Pega el palazo Se vuelve para atrás 1x1 en la botlane La kill que se lanza No, de este mundial Bin está entre Torres Cuidado con el ciclón por parte de Canave Bin que estaba entre Torres Estaba haciendo el proxy Tira las agujas Hace mucho daño Pero me parece a mí que Bin Está visto para sentencia ¡No! ¡Ostras! Por la ulti de Lulu ¡Ostras! ¡Ostras! Porque estaba Lulu Ayudando al monito La kill que se la lleva Canave Pero yo creo que ha acabado temblando Hombre, teniendo en cuenta Que si no fuera por el hecho De que ha tirado la ulti Lulu Seguramente se saca el 1x1 Mínimo la buen Que ya tenía el creagrieta Si no me equivoco Y por tanto ha podido curarse Una auténtica barbaridad Con la definitiva 3 ultis Sí, 3 ultis Lo han conseguido matar Al menos sacas algo Pero te va a costar el dragón En la parte de abajo Intercambio de Naikon yagao Para aprovechar sobre todo El primer golpe Y sacar un poquito de dinero extra Con el tíber Y a buscar la cazada Vemos los pings Y de repente aparece la fiesta Vamos a ver Porque llegan las raíces Y Naikon tiene que tirar El cronómetro de la premura Que puede impactar El flash que es bueno Cuidado con Naikon A distancia Llega Blancer retorcido Y se debería acabar muriendo La kill que se la cede De Naikon Consigue sacar bien la jugada El equipo de Bilibili Y aún podríamos contar Con que se la tiras a pulso Y luego más todavía En la parte de abajo O en la toble Donde quiere gastar esa herramienta ¡Ey! Flash a Blancer retorcido Llega el teleport El polimor que es bastante bueno El cohete que se pasa finalmente Es un que se podría acabar muriendo La kill que va a ser finalmente Para Ruler Que trata de seguir pegando Amenaza a Bin Lo está haciendo también bien 3-6-9 Zoneando con el knock-up La kill que se marcha Para el campeón chino Por eso por lo que Bilibili Está dominando en el marcador de oro Que no se engañe el gráfico A pesar de todo Estaragón como tú dices Que podría caer a favor Del equipo de Bilibili Porque estamos viendo Ya hay acción en la toble Ruler que quiere sacar La kill sobre Bin Mucho cuidado porque trata de defenderse Pero no va a ser posible Se la ha quedado 3-6-9 Quizás es lo peor Porque se lo podría haber llevado Ruler Pero no le sale de todo mal Porque es la quinta kill Y a favor del campeón de la LPL Mientras tanto El subcampeón Que trata de llevarse este dragón Teníamos a lo infernal Como decíamos Y toda punta que va a ser Para el segundo de China Se lo va a asegurar finalmente Chun Y la cosa es Si el heraldo lo vas a utilizar En la parte de arriba Porque la torreta de medio Está muy tocada Lo puedes asegurar sin problemas Pero esto es lo peor Que te ha visto un poco loco Hay que resistirlo Cuidado con Eita aquí Porque va a recibir la visita De Llegao Quiere darse la vuelta No, sí que lo va a hacer ¿Quieres conocer a Tibes? Pues lo va a conocer Vamos a ver si Llegao Puede acabar matándole Llega el cohete El que remata Cuarta para Bilibili Que cuidado Puede seguir presionando Se ha quedado flipando Así que esto finalmente va a ser Monster neutral para Bilibili Tercer dragón Para el equipo chino Punto de arma para ellos Ese es el problema En el que se está enfrentando Ahora mismo J de Gaming Va a tener que venir a pelear Sí o sí Los próximos dragones Pero es que siempre está preparando El terreno Bilibili Para sacar algo más No tiene visión BIM Pero se lo puede estar imaginando Va a sacar la estructura Mientras cuidado Porque Shun está en la zona de Lazor Lo está pingando el equipo de Bilibili Lo ha empezado yo directamente Está en problemas buenos Lo enfocan rápidamente La piña que puede ser buena Se para Canabi de Night Se podría acabar muriendo El bordeaux que no es el mejor del mundo Shutdown Que se apunta ahora a Canabi El dragón que sigue bajando Mitad de la vida On que tiene que gastar La entrada grandiosa Para poder ganar un poquito de distancia Se pasa de largo el tren Va a ser Nasor para Bilibili Lo asegura Shun Es un tico contra cuatro Lul ruler que tiene que gastar la tormenta de plumas Cuidado con Shun que tenga que estar en el destello Pivota también On Sobre su compañero El balazo sobre Night Pero no le quita mucho Llega también toda la embestida Por parte del equipo chino El campeón de la LPL Que quiere seguir tradeando Avance retorcido Shun que se va a acabar muriendo Porque llegaba también La definitiva de Lulu El problema son Que debería recoger el knock-up Finalmente no va a ser así El que quiere tradear Ruler que está tanqueando Se acaba muriendo por el torretazo También se va a acabar muriendo Doble kill para Llegao No le sale del todo bien en life Al campeón chino Pero solo On Mantiene ese buzo de Nasor Quieren intentar buscarlo Pero saben que es una amenaza Y habiendo gastado la definitiva No quieren meterse en un problema Cuidado aquí en la parte de abajo Porque está tocado el mes de cazado Night que tiene el destello En la piña que le espera a su compañero No puede golpear ¡Hay 500 watts! Night que no puede escapar La han puesto a los mascafuegos La kill que se la queda Llegao Bilibili que sigue intentando remar Y con el bufo de On Que podrían intentar tirar La torreta de tier 2 No parece que lo consigan Pero vaya guantazo Se acaba de llevar Ruler La torre de tier 2 Del medio que cae El powerplay de Baron Nasor Que sigue creciendo Tenemos ahí también A uno de los fans El loco No sé cómo llamarlo El de la bandera El líder Llega con el teleport A la espalda 3-6-9 Mientras Kevin no tiene mucho mal Tiene la mitad Porque podría acabar entrando Tiene que votar On El ciclón que no es el mejor del mundo Porque recibe la entrada grandiosa Canavi que ha perdido mucha vida Se encuentra con Mink Que está arrepiando el fantasmal Llega el doble del ciclón Con los cabalos de doble Esto debería ser arma finalmente A favor del equipo de Bilibili Mucho cuidado con Ruler Porque recibe el bordado ¡Dios! ¡Dios! ¡Lo que acaba de hacer Vin! ¡Qué barbaridad! Con la Q Y con el bordado Se acaba llevando la vida Dos integrantes Flash A llega también El lockup Por par de 3-6-9 Desaparece Jinx Desaparece Elk Se acaba muriendo también En el top linear Del equipo chino Nike va a morir Muere prácticamente Todo J de gaming Salvo el jungla Salvo Canavi Han muerto todos Recordamos que ha sido también Alma a favor Del subcampeón chino Esto que le va a salir Seguir sacando torretas Sacando dinero Metiendo a J de G en su base Cuidado ahora Con las raíces de Maokai Que pueden ser buenas Podrían cazar a 3-6-9 Que va a tanquearse Quiere ser el siguiente Intenta revolverse Pero la kill se la lleva Ben Cierra Bilibili Doble kill para Ben Y otra para Elk La partida Que se acaba aquí amigos Va a ser el 1-1 Para Bilibili Efectivamente no tendremos 3-0 en esta final Bilibili Que ya se ha encargado De que no se repita El resultado Que vivimos entre los dos equipos Hace apenas una semana Y puede que la primera partida Ya ha sido para J de Gaming Pero es que la segunda Bilibili Iguala el marcador Con una victoria